Ella va a meter manzana cuando regresa, viene estropeado, viene cansado, y eso lo mira enseguida. Pero el joven se va de rumba, no mete nada, a medianoche viene borracho y como si el chacho apenas llega, es levantando la cortina, 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 Morena, ¿cómo estás, Cucuco? Estamos en Cuculandia Qué lindo es Cucuco, tan bello Cucuco Redondito y silico, qué lindo es Cucuco Cuando te pones pantalón y te toca por detrás Se me suelta el corazón y te quiero más y más, más, más No me canso de mirar, pero quisiera tomar Andate en esa maldita, yo quiero bailar Qué lindo es Cucuco, tan bello Cucuco Redondito y silico, se recorre el tanto como mundo No te dejas con mi Cucuco, porque te pones tan cachintada Oh, también te pones colorada Colorada No te metas con mi Cucu, no te metas con mi Cucu Yo sé que tienes tu mujer, así que déjame Cucuco Si me pongo pantalones y me golpeo detrás Nunca faltan los virones como tú y los demás Si quieres puedes mirar, lo que a ti te dé la gana Pero si intentas tocar, te haré una cachintada No te metas con mi Cucuco, no te metas con mi Cucuco Yo sé que tienes tu mujer, así que déjame Cucuco Cucuco Te voy a dar una cachintada Oh, yo prometí, mira Qué lindo Cucuco, sabrosa Cucuco Qué lindo Cucuco Me arrebato con Cucuco Cucuco, 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 Cucuco Bústice Cucuco, Cucuco, Cucuco Cucuco, 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 Cucuco 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 No te metas con mi Cucuco Yo te matas con mi Cucuco 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 Y luego Cuando llegaste Te miraste Me dijiste Te lo Estás No Cucuco No Ya no Te quiero Cucuco Hace frío, estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto, ¿para qué sirven las piedras? Tengo que tener pantalón Vos estás tan fría, como la nieve de alrededor Vos estás tan blanca, que ya no sé qué hacer Vos estás tan fría, como la nieve de alrededor Vos estás tan fría, como el perro Y cuando llegaste, me miraste, me dijiste loco Vos estás mojado, ya no me quiero Y seguiré esperándote con la sonora dinamita Vos estás mojado, ya no me quiero 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 Vos estás mojado, si te gustas en el pantalón Vos estás tan fría, como la nieve de alrededor Ahora sí nos vemos sin compañeros de rodeo y dos ropas más Para las personas que nos las pidieron por ahí desde hace rato Nos están diciendo Después vamos a regresar con unas abracaditas con banda, compas Centenario Unas cuantas rolitas más que nos vieron por ahí Vos estás mojado, ya no me quiero Ni tu única opción, ni tu tiempo más El Tarasco El Tarasco me está pidiendo para toda la familia huerta Y sus amistades El compadre de todos La familia huerta y toda la raza que se encuentra por aquí presente A ver, ¿dónde está la parejita que nos pide esa rola? Pues, aviéntense. A ver, ¿dónde está la parejita que nos pide? A ver, ¿dónde está la parejita que nos pide? A ver, ¿dónde está la parejita que nos pide? A ver, ¿dónde está la parejita que nos pide? A ver, ¿dónde está la parejita que nos pide? A ver, ¿dónde está la parejita que nos pide? A ver, ¿dónde está la parejita que nos pide? A ver, ¿dónde está la parejita que nos pide? A ver, ¿dónde está la parejita? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!